Música Ombra del nublo, griscales, luz de vera Cadena de mis montañas Montañas las de mi tierra Montañas las de mi tierra Música Besos de mujer canaria Besos de mujer canaria Besos tierno y recental Nino caliente de amar El topio moreno liento Que más puedo desear Música Música Ombra del nublo, griscales, luz de vera Música 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 Música